Estoy arto de los estereotipos, viejo. Y sí, soy un cretino. Y sí, me trago 40 cervezas los fines de semana. Pero no solo eso, también me trago muy duro los libros en la biblioteca para poder mantener mis calificaciones de excelencia. Viejo, te entiendo tanto. Es como yo que me revuelco con las chicas 24-7, pero también me revuelco con la poesía. ¡Wow! ¿Acabaste de decir poesía? Pablo Neruda es mi favorito. Soy un gran fan. Neruda me dio sueño de solo escucharlo. ¡Nerd! ¡Ven aquí, pendejo! ¡Ven aquí, pendejo! Cada cliché de la prepa de siempre. Oh, disculpa. ¿Has considerado unirte al equipo de debate? ¡Objeción! Esta novata no ha tenido suficiente tiempo para escuchar los beneficios de unirse al equipo de simulación de juicios. Una clásica mentira sin bases ni justificación. La participación de un club no es exclusividad mutua en esta instancia. En un universo gobernado por las actuales leyes de la física, no está razonablemente permitido asumir los recursos de tiempo. Son limitados. Aún no definimos los términos física, recursos ni limitados. Apelo a una resolución. ¡Ey! Estoy un poco confundida de cuál es la diferencia entre ambos equipos. Ahora, esa es una pregunta digna de debatir. ¿Intercambiemos posiciones? Espléndida idea. Para comenzar, mi oponente es esencialmente un Hitler. Bueno, esto como que es cada prepa gringa de siempre. ¡Vamos, Susi! Mi abuela corre más rápido que eso. ¿Y eso que no tiene piernas? ¡Y es una gorda marrana! Señor Anderson... ¿Qué? Ah, tengo un justificativo de mi mamá que dice que no puedo correr porque a veces me da... Ay, sí, mi hijita no puede correr porque le da asma. ¿Y eso le puede provocar una muerte inminente? ¿Esa es tu excusa? Sí. Ve y siéntate con los otros niños, Emo. Hola, chicos. Al parecer no puedo... ¡Ah! ¡Aquí está Tengo! ¡Estoy cascada con mis pizones! ¡No salen de mi rostro! ¡Me están irritando mis pizones! Y prueba con suerte tiene pizarrón. Director Beckett, después de reflexionar por 14 horas, el Consejo Estudiantil finalmente votó para cambiar el tema del baile de una mágica noche a una noche mágica. ¿Fue difícil? ¡Absolutamente! ¡Pero al final valió la pena porque aprendimos muchísimo de la democracia! Una noche mágica. Solo imagina todo lo que podemos hacer con esta cena. ¡Guau! Ok. Chicas, muestren lo que tienen y sueltenes. ¡Esperen, esperen! ¡Tengo un mechón de cabello suelto! ¡Código rojo! ¡Tenemos que dejar esa cola de caballo bien apretada, chicas! ¡Manténganse unidas! ¡Vamos, que lo logramos! ¡Manténganse! ¡Resiste, nena, resiste! ¡Que siempre me pases, no a mí! ¡Si hay un Dios en este mundo, por favor, que arregle este cabello! ¡Vamos, chicas! ¡Más apretado! ¡Manténganse unidas! ¡Ahora! ¡Ja, ja! ¡Burristas! ¡Hola, profesor Alamela! ¡Hola, director Beckett! ¿Cómo está? Sí, bien. Este, profesor Alamela, ¿no cree que la obra que está ensayando es un poco provocadora para esta escuela? ¿No cree? ¡Oh, eso no es ninguna obra! Solo se están divirtiendo. Los ensayos recién comienzan el próximo mes. Este, es bueno saberlo. ¡Chicos, la cuota para la gira de estudios! La prepa ya no es como cuando yo era estudiante. O sea, ahora los estudiantes son rudos entre ellos. ¡Así es! ¿Hola, chicos? Si yo ocupaba, piérdete, Bob. ¿Espera, en serio? Bob, a nadie le agradas. ¡Lárgate de aquí! Está, está bien. Escuche que Bob se la jala en el baño. ¡Y sospechaba! ¡Cada cliché de preparatoria de siempre! ¡Hey, chicos! ¡Muchas gracias por ver! Si aún no han visto cada educación sexual de siempre, hagan clic en el recuadro de la izquierda. Y si tampoco han visto cada presentación escolar de siempre, hagan clic en el recuadro de la derecha. Ahora tú cuéntame, ¿cuál es lo más típico o cliché de tu escuela?